Bueno, Dana, bienvenida a nuestro equipo. Gracias, Diana. Chicas, no las defraudaré. Sí, no nos decepciones, porque eres la más joven de nuestro equipo. Y esperamos que estés con nosotras mucho tiempo, o quizás para siempre. ¡Oh, eso es muy dulce! ¿Habrá una iniciación para Dana? Sí lo hay, estoy dispuesta a iniciarme. Haremos algo muy divertido para Dana. ¿Verdad, Dana? Ahora somos equipo. ¡Oh, estamos felices! ¿Cuándo nosotras vamos a ser sus rivales? También nos prometieron un uniforme de porristas. Chicas, ustedes consigan otra porrista en su equipo, porque son solo ustedes dos. Eso no es suficiente. Y necesitan una mascota. Sí, y nuestra mascota todavía no ha aparecido. ¡Oh! Pero siempre está ahí para toda. Te está mirando. ¡Ah! Solo esperemos que vuelva. Chicas, tengo malas noticias. La policía recorrió toda la zona, pero Michael y Zachary no están. Ojo de decirlo, pero tengo muy mal presentimiento. ¡Oh! No, Estela, no pienses mal de ellos. Realmente creemos que ellos volverán pronto. Mi Zachary, no quiero ser una solterona. Nastia, estamos para ti. Gracias, Dana. Es tan bueno tenerte en nuestro equipo. Al menos alguien me consuela. Creo que es hora de decírselo a sus padres. ¿Por qué los padres? Ellos ya son adultos. Los encontrarán pronto. No hay que preocupar a sus padres. Estoy muy molesta con estas dos. Estela, yo creo que si Zachary y Michael no aparecen... Nastia debería llamar a la madre de Zachary y explicarle. ¿Qué? ¿Qué les voy a decir a los padres de Zachary? ¿Que acabo de perder a su Zachary? ¿Y qué les diremos a los padres de la mascota? Chicas, diremos que se ha ido y no ha vuelto y que no es culpa nuestra. Estela, sigamos buscando hasta esta noche. Si no aparecen, tendremos que llamar a sus padres. Si no aparecen, será la semana del recuerdo de Michael y Zachary en la Academia Conejitas. Dios mío, esto es tan triste. Sí, es tan triste. Chicas, ¿no será molestia si una de ustedes quiere ser nuestra mascota? Sí, necesitamos una mascota para las competencias. Me gusta Lisa. A mí me gusta Kathy. Me recuerda mucho a una persona muy cercana. Oh, chicas, esa es una gran responsabilidad. No podemos ser mascotas. Bien, chicas, vamos a calentar ahora. No podemos desanimarnos. Hasta luego. Nos vemos, chicas. Victoria. B-I-C-T-E-O-R-D-I-A. Victoria. Somos las mejores. Estela, nosotras vamos a firmar. Me están haciendo enojar. ¿No creen ustedes que esta academia está un poco fuera de su alcance, chicas? Hay otras academias. No, Estela, nos encanta. Vaya. ¿Por aquí? No, ya, Estela. Chicos, ¿apareció Michael? Los basquetbolistas se están coqueteando con ellos. Miren cómo las agarran de la cintura. No, no me toques, no eres mi tipo. Escuchen, ¿por qué no dejan de jugar ahora? Tenemos que hablar. Es urgente. Basquetbolistas, no me importa que la saquen por la puerta principal. Lauren, Michael no ha aparecido y Zachary tampoco. ¿Y qué hacemos? Estoy muy preocupada. Ya hemos hecho las cartas del tarot, la bola de cristal. Y todo indica que Michael está ahí afuera. Chicas, siento desilusionarlas, pero la policía recorrió toda la villa y Michael no está. Y tampoco Zachary. ¿Las cartas del tarot mienten? ¿La bola de cristal también? Vayan a clase. Cartas, bolas de cristal. ¿Qué les pasa por su cabeza? Ahora vamos a hablar de chicos a chicos. Sí, ya jugaron por mucho tiempo. Son Michael y Zachary, no chicas. Pues demuéstrenoslo. Chicos, nos está buscando la policía. ¿Saben lo que pasará si los encuentran con esos estúpidos trajes? Le dirán adiós a la academia. Cuando se cambien, hablaremos de las pijamadas y de la amistad con las conejitas. Y recordarán que ustedes nos han mentido. No es así como lo planeamos. Escuchen, recordamos que querían presumir frente a sus novias. Pero nos dimos cuenta de que preferíamos ser amigo de ellas que de ustedes. Ser amigo es... ¡Una maravilla! Y las conejitas no lo perdonarán sobre todo por dormir en su habitación. Hemos estado detrás de la cortina y hemos visto lo que hacen. Si Michael y Zachary vuelven... Entonces Catiliza se irán. Y las conejitas estarán tristes. Llorarán por siempre. Llorarán y dejarán de hacerlo. Y las chicas están preocupadas por la mascota. Y Nastia está preocupada por su novio Zachary. No te preocupes, Consuelo, Nastia, todo lo que pueda. Lo confirmo. ¡Se los advertimos! Hoy es el último día de su juego. Creo que están celosos de nosotros. Están sorprendidos de que las conejitas sean amigas de nosotras. Chicas, ustedes saben que Zachary y Michael están desaparecidos. Y todavía no los encontramos. Lo sabemos. ¡Miau! Oh, vaya. Tienen orejas de gato y maúllan. Chicas, esto es realmente triste. Si no aparecen esta noche, no tendremos clase durante una semana. Tendremos una semana de recuerdos. ¡Oh, genial! Bulldogs, ¿cómo pueden alegrarse de que falten Michael y Zachary? Ellos son unos bulldogs crueles. Bueno, eso no hace diferencia. Ellos no eran amigos nuestros. No habrá clases. Eso es genial. Conejitas, hablemos de algo más interesante. Ya llegaron nuestros disfraces. Tenemos muchas ganas de celebrar Halloween. Sí, los disfraces llegaron. Pero si los chicos no aparecen... No habrá Halloween. No estamos de humor festivo, kitties. Halloween se celebra todos los años. Pero no puedo celebrarlo cuando no está Zachary. Así que por culpa de Zachary y Michael, ¿vamos a cancelar todo? ¡No, no hagan eso! Yo quiero Halloween. Me compré un disfraz genial. Nosotros también. Entonces, guarden sus disfraces para el próximo año. ¿No han oído nada? ¡Oh, no! Esto es genial. Dos tontos cancelaron la fiesta. Vas a lavar todo el salón de clase, insensible. Michael y Zachary son parte de la academia. Sí, están en nuestros corazones para siempre. Vamos a comer palomitas. Sí. Los dulces levantan el ánimo. Maestro Mike. Halloween no se puede cancelar. Las chicas gastaron mucho dinero en los disfraces. Díganle a las conejitas que tiene que haber una fiesta. Chicas, hay problemas en la academia. Zachary y Michael desaparecieron. Maestro Mike. No es un problema. Para unas personas sí y otras no. Si hubieran visto mi disfraz, estarían boquiabiertos. Chicos, me sorprende mucho su indiferencia. No esperaba esto de ustedes. Kitties, ¿quieren celebrar? Queremos celebrarlo. Tal vez juntos. ¿Ustedes? No. Los gatos y los perros no son amigos. Los gatos y los perros no se mezclan. Así que no se acerquen a nosotras, babosos. Lo haremos nosotros. Sí. Shusha, ¿puedes freírnos unas palomitas frescas? Para eso sirve esta pequeña cosa. No hay problema, chicas. Big, trae las palomitas. Muy bien. Oye, Shusha, ¿has oído algo sobre Michael y Zachary? Bueno, ¿nadie dijo nada? Es que no puede ser que simplemente hayan desaparecido, ¿no? Siento pena por ellos. Chicas, les voy a contar un secreto. Esta noche he soñado con Michael y Zachary. Cuéntalo todo. Shusha, adelante, cuéntalo. Sé interpretar sueños. Chicas, hoy estaba durmiendo y escuché la voz de Michael y Zachary muy cerca de la puerta. ¿Entonces fue un sueño o una realidad? Las palomitas. Desgraciadamente fue un sueño. También oí a Michael decir a Zachary, vamos a jugar un poco más. Esto es genial. Entonces, Diana, ¿qué significa este sueño? Yo creo que Shusha solo estaba alucinando. Cien por ciento, no, pa. No fue un sueño, Shusha. Solo estabas imaginándolo. Quizás estabas soñando. Eso fue lo que escuché. Y bueno, ¿cuántas palomitas quieren? Un tazo grande para cada una. Tania, te lo ruego, por favor. Adivina de nuevo. Loren, no puedo hacerlo cien veces al día. ¿No te importa lo que siente mi corazón? Loren, tu corazón debe sentir que se acabó. Olvídate de Michael ahora. Buenos días, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Ah, díganme, sienten lástima de que Michael se haya ido. No se importa, no llegamos a conocerlo. Oye, ¿cómo que no te importa? Vi una foto suya, es guapo. ¿Qué acabas de decir, rubia teñida? Ella dijo que era guapo. Bien, siéntate. Sí, es guapo, pero ya decidí con quién enamorarme. Ojalá pudiera hacer eso. Michael es mío y va a volver. Y no dejaré que nadie vea sus fotos. ¿De quién estás enamorada, Lisa? Que no sean los basquetbolistas, están todos ocupados. Notadas, Timmy está disponible. A mí también me gusta mucho. Bueno, quédense con su Timmy. Olvídense de Michael. Tania, al menos usemos la bola de cristal. Dejé la bola de cristal en casa. No puedo llevarla conmigo a la academia. Muy bien, regresemos y hagamos la lectura. Oh, chicos, bien. Hoy tenemos que imprimir una foto de Zachary y Michael. Mañana es el día de los recuerdos. ¿No crees que vayan a volver? Yo no creo que vayan a volver nunca. Cierren la boca. Estoy segura de que Michael también volverá. No habrá un día de recuerdo mañana. Lorena, a mí también me cuesta, pero llevan cinco días fuera. Eso es mucho. Creo que han sido atacados por animales salvajes. Hay muchos cerca de aquí. Está bien, ellos nos mirarán desde arriba. Michael, en todo caso, siempre estás en mi corazón. Oh, Maestro Mike, tengamos una clase. Bien. Chicos, nuevo tema. Porque sé que pueden oírnos, ¿eh? Por supuesto, Maestro Mike. Cuchapacha. Hoy van a cambiar de ropa. Ellos no se meterán con nosotros. ¿Quién cambia de ropa? Vic, ¿estás susmiendo? Chicos, hemos venido a hablar con ustedes. ¿Por qué hacen daño a las nuevas chicas Lisa y Kathy? ¿Por qué las agarraron en el pasillo? Por la cintura. Misakari no haría eso. Chicos, las chicas están en nuestro equipo, así que no las toquen. Vaya, van a ser porrestas. ¿Qué son, tontos o retontos? Estúpidos. Chicos, ¿me pierdo de algo? Díganme. Vic, no necesitas saberlo. Kirill, Timmy y Tomás. No hagan más daño a las chicas. Recuerden a Zachary. Él no era así. Las chicas nos han dicho en confianza que ustedes no son su tipo. ¿Lo entienden? Entendemos. ¿Y no dijo Lisa nada acerca de mí o algo? No, Vic. Las chicas no dijeron nada de ti. Lisa y Kathy van a ser porristas. Necesitan un novio decente. Y Vic, recuerda que tu novia es Shusha. Vic, recuerda. Shusha es para siempre. Haré cualquier cosa para que Lisa me quiera. Muy bien, chicos. Déjenlo ya. O tendremos una pelea. Para siempre. Recuerden cómo era Zachary. Nastia, deja de recordar a Zachary. Él era igual. Lo entendemos. Nos alejaremos de Kathy y Lisa. Les patearemos el trasero. Ustedes son corregibles, chicos. Sí, no creamos que esto fuera terminar a C. No pasa nada. No pueden llevar faltas para siempre. Díganme ya. Vic, nadie te va a decir nada. Basta, basta. No hay nada que escuchar, Vic. Largo de aquí. Estaré con Lisa. Se volverán locos. Lo harás tú cuando la conozcas. Cuando descubras que Lisa es Michael. Chicas, se acerca Halloween. Claro que sí. Me gusta mucho esa fiesta. Cuidado. Está caliente. Cuiden los dedos. ¿Todo bien, chicas? Por Halloween. Miau. Michael. Por desgracia, nadie te busca. Bulldogs, ¿puedo traerles un poco de chocolate? Shusha, ¿qué vas a hacer en Halloween? No celebro Halloween y aunque lo hiciera, sería lo más terrorífico. Creo que celebraremos Halloween nosotros mismos. Sí, por los Bulldogs. Solo nosotros. Solo les pido que no me asusten, ¿sí? No vamos a asustarte. Vamos a pedir por dulce o truco. Eso esperamos. Ya espero Halloween, dinero, caramelos. Oyeron, los Bulldogs quieren recoger dinero y caramelos. Bien, puse la alarma a las 10 de la noche. Vamos a visitarlos a todos para que no se lleven nada. Y tendremos todo el dinero y los dulces. Y nos compraremos orejas de gato. Y llevemos a Shusha con nosotras. Va a tener un disfraz muy terrorífico. Sí, un Stasfordshire terrier americano muerto. ¿Quién dijo eso? ¿Qué cosa? Nadie puede saber qué disfraz voy a comprar para Halloween. Chicas, Kathy y Lisa, pasan y siéntense. Tenemos noticias para ustedes. Bueno, ya sabemos lo que podemos hacer para alejarlos de los basquetbolistas. ¿Qué? Tienen que formar parte de nuestro equipo. ¿Qué? ¿Eso es tan repentino, formar parte de las conejitas? ¿Ni siquiera rivales? Chicas, nos encantaría tenerlas en nuestro equipo. Y además, necesito apoyo ahora mismo. Necesitamos apoyo. No solo falta Zachary, también Michael. ¿Están de acuerdo, chicas? Oh, ¿cómo podemos decir que no? ¡Qué buenas amigas son! ¡Estamos dentro! Como pueden ver, cada día somos más y más. Genial. Mañana les daremos los mismos uniformes que nosotras. Chicas, mañana les mostraremos qué ejercicios hacer en el entrenamiento. Y también recibirás nuestros nuevos pompones. ¡Son tan geniales! Nos dimos cuenta que ser sus amigas es precioso. Nunca olvidaré esta gran amistad con ustedes. Oh, ustedes son tan geniales. Oh, eso es hermoso. Chicas, tenemos nuevas amigas. Eso es genial. Ustedes también son geniales. Y también son nuevas dentro del equipo de las conejitas. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.